Hola que tal amigos de Xtreme Vex de Vocar, espero que se encuentren excelente En esta ocasión me encuentro fabricando un cajón para un par de subwoofers Rock Series modelo RKS 1204 OS Pues bueno el amigo dueño de este cajón me dijo que pues si le podía sacar video Y pues le dije que no tenía ningún problema con eso Así es que pues le estamos sacando un video Este cajón amigos va a ser de 4.2 pies cúbicos con una entonación de 37.7 Hz El automóvil donde lo van a poner es un Jetta Y pues bueno amigos ya la había avanzado un poco Ya puse los cortes en 45 grados en todas las esquinas Ya este bueno realicé todos los cortes Y pues el port de entonación es este redondo Como pueden observar como lo he hecho en varias ocasiones A varios les ha llamado la atención ese tipo de port Así es que pues ya he fabricado varios cajones con este tipo de port Aquí tenemos el flare Como pueden observar ahorita está todavía en color este cromo Para posteriormente pintarlo en color rojo cereza Que también a varios les ha gustado ese color Así es amigos que ahorita con lo que vamos a continuar Es a poner el port de entonación Que pues va a ir en esta parte Así es que continuemos Y vamos a continuar a poner el port de entonación Aplicando pegamento en todas las partes del port de entonación Y el refuerzo para posteriormente poner los tornillos tabla roca Voy a medir para saber exactamente donde tengo que poner cada tornillo Y de esa manera amigos queda perfectamente enmonado en el refuerzo del port de entonación Ahora voy a comenzar a aplicar pegamento en todo el port Para que no tengamos ninguna fuga en cada una de esas uniones Y voy a rematar poniéndole a serrín De esa manera pues quedará más macizo nuestro port de entonación Y también para evitar fugas de aire en cualquier parte del cajón Voy a comenzar a aplicar resistol también en todas las uniones de este cajón En este caso estoy utilizando resistol ya que es suficiente para evitar esas fugas Por ejemplo si ustedes hacen los cortes de su cajón con alguna sierra caladora Les recomiendo que mejor utilicen sellador acrílico Ahora voy a continuar a lijar el port de entonación por la parte interna Para eliminar cualquier imperfección Listo ahí lo tenemos Ahora pasemos con el flare y vamos a darle su última capa de pintura color cromo Y vamos a continuar con el port de entonación Al cual estoy aplicando pintura color negro mate Y también voy a aplicar tres manos de pintura Ahora vamos a realizar los orificios donde van a entrar los subwoofers de 12 pulgadas En este caso estoy haciendo los orificios de 11 pulgadas 1 octavo Por cierto amigos varios me preguntan donde compre esta plantilla para realizar los círculos perfectos Y pues yo la conseguí en Amazon por si ustedes la quieren conseguir Y bien amigos ahí ya quedaron perfectamente los orificios para los subwoofers Ya se terminó de secar el color cromo Ahora vamos a continuar con la siguiente capa de pintura Que es la color rojo Que es rojo como cereza Listo amigos ya para terminar y para proteger la pintura voy a agregar algo de transparente Este me ha salido muy bueno De la marca Duplicolor Se los recomiendo Ya que pues es muy resistente De este lo voy a aplicar tres manos Voy a continuar a realizar los orificios donde entrarán los tornillos tabla roca para fijar el flare Ahora con la fresa de boleado voy a redondear todas las esquinas del cajón Ya que pues a mi punto de vista le da una mejor estética Y pues también muchos a los que les he fabricado cajones acústicos Me han mencionado que quieren ese acabado Ahora vamos a realizar una plantilla amigos Y para eso vamos a utilizar la fresa rabel Primeramente vamos a realizar un rebaje a este círculo Que tiene exactamente el tamaño del flare Pero ese rebaje que le hicimos Tiene el mismo tamaño exacto Que tendremos que cortar del fieltro acústico Para que embone perfectamente Con el rebaje que le hice anteriormente al flare Ya que de esa manera El fieltro acústico se va a ocultar debajo del flare Y así obtendremos un mejor acabado Ahora vamos a pisar el acelerador Ya que ha llegado el momento de forrar el cajón Con el fieltro acústico Aplicándole pegamento de contacto En el fieltro acústico Y en el cajón Recuerden que el pegamento de contacto Se aplica en ambas superficies Y se tiene que dejar secar aproximadamente 5 minutos Ahora si vamos a utilizar la plantilla que realizamos Y como pueden ver de esa manera Nos queda el círculo perfecto Para posteriormente fijar el flare El flare va fijado por dentro Con tornillos tabla roca Y también con resistol Para que quede lo mejor fijado posible Y para continuar con el forrado del cajón Ahora si vamos a poner la última tapa superior Que es la tapa donde van a entrar los subwoofers En esta ocasión lo hice de esta manera Más que nada por comodidad Al momento de poner el flare Y bien amigos Acabo de cometer un fail Terrible Y es voltear el cajón del lado Donde está el port Aún no estaba muy bien Seca la pintura El transparente Y pues le pasó todo esto Pues bueno amigos Ni modo A ver que le puedo hacer Esperemos que quede bien Ya que pues ahorita El flare Ya está fijado del lado de adentro La verdad no sé Cómo se me pudo olvidar esto Pero bueno Preocupándose No se hará nada Así es que pues Veamos que se le puede hacer Cómo se le puede hacer Gracias por ver el video. Y bien amigos, al fin quedó listo el cajón para el par de subwoofers Rock Series RKS 1204 OS. A pesar de las dificultades que fue del port de entonación, pues ya quedó listo. Bueno, más que nada del flare. Ya quedó sin ninguna rayadura. Tuve que despintarlo todo nuevamente, quitar todas las capas de pintura y nuevamente aplicar el sellador, el cromo y pues la pintura roja y el transparente. Pero pues a pesar de todo ya quedó listo el cajón. Afortunadamente amigos, este cajón llevaba los orificios para los subwoofers de la parte de arriba. Ya que de esta forma, pues si tengo algo de espacio para poder meter la mano y nuevamente fijar el flare. Ya que en estos casos, como el flare lo fijo por dentro, por eso precisamente comienzo a forrar el cajón antes de terminarlo de armar. Afortunadamente este cajón fue para dos subwoofers y pues van en la parte de arriba. De esta forma, pues si tuve espacio para fijar el flare por dentro. Ya que pues lo fijo por dentro para que pues por fuera no tenga ninguna marca de los tornillos. Y pues afortunadamente este iba de esa forma amigos, ya que por ejemplo si nada más se hubiera llevado un orificio para el subwoofer. Pues la verdad que hubiera sido muy complicado poner nuevamente el flare. También aquí tenemos los orificios donde va a entrar el cable para los subwoofers. Va a ir directamente, ya que como sabrán, para tener una mejor conductividad, una menor resistencia del amplificador hacia nuestros subwoofers. Lo mejor es poner el cable directamente o a menos poner un conector, pero tendría que ser de excelente calidad. Para que no tengamos más resistencia. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado como quedó este cajón. Y más adelante, pues ya quedé con el amigo dueño de este cajón. Que pues si quería que grabara su cajón, nos tendría que mandar un demo. Así es que más adelante les compartiré el demo de este cajón funcionando. Ya que pues la verdad yo personalmente también quiero ver el desempeño que va a tener. Y pues bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video. Si este video te gustó, por favor deja tu pulgar arriba. Y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video con más AudioCard. Adiós.